En cuanto a los proyectos, desarrollamos muchas actividades en cada una de las representaciones de la región andina. Voy a detenerme en tres grandes proyectos que tenemos funcionando. Uno, el proyecto CODES Alimentarios. El proyecto de CODES Alimentarios tiene dos acciones principales. La primera tiene que ver con darle acceso y conocimiento a la institucionalidad de cada país sobre los asuntos que se están discutiendo en los diferentes comités del CODEX. De esa manera, cada país puede adaptar y actualizar sus normas y su institucionalidad. Y segundo, ayuda a que los países se preparen para realizar una participación activa y útil en los espacios internacionales de discusión. Segundo proyecto, la aplicación de la herramienta DBE de Inocular los Alimentos de Digital. La herramienta de desempeño, visión y estrategia ayuda a que los países identifiquen fortalezas y debilidades y en conjunto, entre actores públicos y privados, establezcan estrategias de mejoramiento de los sistemas de inoculidad. Y tercer punto, las actividades que estamos desarrollando en el marco del convenio de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Con la Secretaría General de la Comunidad Andina, estamos desarrollando actividades para establecer una agenda de país y especialmente una agenda regional para hacer que la institucionalidad y los sistemas de inoculidad de los alimentos se orienten a acceso a los mercados. Muchas gracias. 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 Gracias.